Inventario de mi vida hasta el día de hoy Catorce años secando a mojado estoy He bebido la vida y con cada trago más de un día Es la experiencia mía que tienes pa' contar me decía Y tú bien me querías pero aposté a perder vida mía No me reconocía ya y seguía, seguía y seguía Queda poco tiempo, no callo y es sustancial el cambio Hoy la noche está de mi lado, he dejado de darle palos Muchos son los necesitados, no lo dudes aquí estamos Con los brazos abiertos me esperaron después de caer en picado Hay una pregunta en el aire, contestarla no es para cobardes Cada día tu valentía me ayuda a pasar otro día Bien presente de donde vengo, bien consciente de lo que no quiero No, haz milongas al basurero Y lo primero, primero Solo trato de ser honesto A muchos parece que apesto Y es que la verdad es molesta Una sinceridad siniestra Primera 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 C hockey